Pero tenemos que hablar de un tema sumamente importante en nuestro segmento Back to School. Nos acompaña hoy la psicóloga Carla Lara y hay que hablar de un tema muy importante, no solo está el regreso a clases, también con ello en conjunto pues el tema del uso de los dispositivos móviles. Carla, buenos días, bienvenida en la mañana. Hola, buenos días, gracias chicas por estar nuevamente con ustedes. Pues sí, es un tema bastante controversial pero de importancia, más que nada por el tema de concentración, temas emocionales y pues poner estas, darle algunas estrategias o tips para estos papás que puedan regular ese uso indebido o prolongado de la tecnología en casa, ya sea en niños o en adolescentes. Y justo cómo se logra eso, porque sabemos que vivimos en una era completamente digital, que los niños no solo utilizan, los niños y los adolescentes no solo utilizan el teléfono celular en la casa, quieren llevárselo también para la escuela. Cómo lograr que haya un balance entre el uso del teléfono celular y también lo que tienen que hacer los niños porque tienen que cumplir con sus obligaciones escolares. ¿Cómo lograr ese balance? Bueno, lo importante es que yo le digo a mis papás, pues en consulta, que ellos tienen que ver para qué se le da el uso al dispositivo. Pues como dice, estuvimos en una época digitalizada y muchas personas utilizan la tecnología por trabajo, pero realmente el niño necesita tener un celular para poder hacer algo de un trabajo. Realmente el adolescente necesita la tablet o la computadora, está haciendo algún tipo de trabajo o algún beneficio. Entonces los padres tenemos que ver, y me incluyo, cuál es el uso que se le está dando principalmente al dispositivo o al aparato. Entonces de ahí poder regular en qué tiempo, cuáles son los límites que le voy a poner a ese niño o a ese adolescente cuando le está utilizando. Ver realmente cuál es el contenido que se utiliza para poder darle el go o decir, sabes que en estos momentos no. O poner pautas muy puntuales de días de semana o de horarios o de tiempo para poder hacer un uso adecuado y correcto de los celulares. Claro, y precisamente los límites y darles el uso correcto y como menciona, adecuado a los dispositivos móviles. Pero también hay padres que en el momento le brindan eso a los hijos, no son los hijos quienes buscan esta tecnología, sino que como para salir en el momento del paso, lo he visto así en muchas ocasiones, hay padres que le otorgan el poder a los niños de que con esto te vas a entretener y con esto te vas a calmar. ¿Cuál sería esa recomendación para esos padres que normalmente suelen hacer esto y que ahora se van a enfrentar entonces con el reto del regreso a clases? Bueno, el tema del poder ofrecerle al niño un dispositivo, no nada más es que el niño se entretenga, pues lo vemos en un aspecto de que el niño no me va a molestar, voy a poder comer con mi amiga tranquilo, voy a poder tener las reuniones. Sin embargo, el uso del celular va un poquito más allá de poder tener un niño quieto. El uso del celular detona lo que es la hormona del placer. Cuando un niño juega, cuando un niño pisa una hoja, cuando un niño hace unos legos, van descargando gotitas de dopamina, que es lo que nos ayuda a nosotros a poder despertar ese placer de hacer las cosas y de volver a intentarlo. El utilizar un dispositivo de manera inadecuada en un niño menor de 12 años, sin una adecuada instrucción o sin límites, lo que hace es que bombea nuestro cerebro chorros de dopamina, chorros de dopamina. ¿Y qué sucede con esto? Ya el niño va a perder el interés en actividades que son de vida diaria o de aprendizaje, cognitivas, sociabilizar con los pares o con la familia. Los padres en estos momentos no entienden cuál es la importancia de tener un uso adecuado en la tecnología. Si nos vamos un poquito más allá, tenemos ahorita un tema importante que es el uso del azúcar. Vemos que los padres están enfocados en qué comen los niños, que no tomen soda, que no tomen chocolate, que qué van a comer, que si es gluten free, que si es el tema orgánico, pero no vemos qué consumen nuestros hijos. Y el mismo efecto que tiene el azúcar en el organismo de los niños, lo tiene el uso indebido, inadecuado del celular en la infancia. Y que esto desencadena un comportamiento de muchas formas de manera agresiva. Al tú ponerle un límite o un tiempo estipulado para el uso de los aparatos electrónicos a los niños, a veces reaccionan de una manera que no es el comportamiento adecuado. ¿Qué recomendación se le da al padre para poder entonces tratar con esto? Lo primero es que el padre es el garante de tener el control en el uso de los dispositivos, sea cual sea. El padre, primero que el padre no debe ofrecerle un dispositivo al niño. El dispositivo, tablet, llámese tablet, computadora, celular, no es un juguete. Es un aparato que se utiliza en un principio para cortar distancias. Ya se utiliza en formas adecuadas para trabajar. Sin embargo, el padre es el garante de poder decirle a ese niño, sabes que no lo vas a utilizar, si lo vas a utilizar y en qué momento lo vas a utilizar. Yo soy el responsable de la conducta que va a tener mi niño detrás de un aparato. Tú decías mucho, dijiste por ejemplo, las conductas. Sí, tenemos conductas agresivas, tenemos niños que hacen pataletas por el uso del celular, pero si soy yo el adulto que tiene ese control, ¿por qué brindárselo? Bueno, Carla, definitivamente. Antes de irnos, Yami, ¿tiene exactamente una edad propicia para uno poder decir a partir de estas edades es adecuado darle un dispositivo móvil a los niños? Bueno, hace algunos años se decía que antes de los dos años no se le podía dar ningún tipo de pantalla a los niños, pues estaba eso lo que era el tema de sus neuronas, el aprendizaje, la parte cognitiva y la parte del aprendizaje. Sin embargo, los últimos estudios de las asociaciones de pediatría a nivel mundial dicen que menos de cinco años un niño no debe tener un uso de aparatos electrónicos, llámese el que sea. Luego de los 12 años el niño puede tener uso de un dispositivo, tablet o celular para poder hacer los usos en escuelas o actividades o investigaciones. Bueno, es un tema definitivamente con mucha tela que cortar, sobre todo porque vamos a iniciar la temporada de clases, Carla, antes de despedirnos rapidito. ¿Se debe o no se debe enviar al niño con el teléfono celular a la escuela? No se debe enviar al niño con el teléfono a la escuela. Bueno, ahí está la recomendación de Carla, nuestra psicóloga, dando recomendaciones, por supuesto, de regreso a clases back to school para todos aquellos padres de familia que quieren saber cuál debe ser ese balance que debe tener ese niño, este estudiante, con el teléfono celular en el aula de clases y también con sus materias y también todas las responsabilidades que tiene que tener. Gracias, Carla, por acompañarnos. A la orden, siempre agradecida.